De esa manera vamos a despedir la tarde de hoy, cójalo suave, tranquilo, el gobierno ha hecho su trabajo, los médicos, atención Pablo, atención, los médicos han hecho su trabajo, todos los médicos fajados ahí con todos los pacientes, el gobierno ha hecho todo lo humanamente posible combatiendo este COVID, la policía no ha tenido descanso, nos toca a nosotros poner de nuestra parte. Ya yo me vacuné, ayúdame ahí, vacúnate. ¡Gracias!